¡Gracias! 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 Y a mi Natal, cuando va y comí a cada cama el rey, que ya sabrá dónde va, cuándo va a cantar, cuándo va a cantar, cuándo va a cantar, cuándo va a cantar. Rosario y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Rosario y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Rosario y Dios, 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 y Dios. Si no, si no, si no, si no, si no, no te quiero ganar. No te quiero ganar. No te quiero ganar.